Chicos, bienvenidos a un nuevo video Y como han visto en el titulo, yo no se que Konami le pasa Pero esta semana va a ser una semana para dejarnos el partner Porque la verdad es que esta tremendo chicos Lo que Konami en este caso pues quiere colocar Ya que chicos, esta semana vamos a tener diferentes club selection En donde pues chicos, vamos a poder sacar muchas bolas negras Y es que mis queridos cracks, tal y como les estoy mostrando ahora mismo Acá tenemos los diferentes jugadores que vamos a tener O mejor dicho, los diferentes club selection A ver si acomodo esto por favor Franklin Ahí está Vamos a tener el Brasileirao Asis 2019 Vamos a tener el Manchester United El club selection del Arsenal, del Napoli, del Inter, del Chelsea Y del Arsenal Yo me atrevería a decir que va a ser la mejor semana Porque nunca habíamos tenido este tipo de club selection chicos Y vamos a arrancar viendo los jugadores que van a venir en el Brasileirao Asis Y es que tenemos algunos Como ustedes están viendo tenemos a Dudu Tenemos a Gómez Tenemos a Thiago Volpi Tenemos a Gabriel Barbosa El Gabigol O así creo que le dicen ¿no? Gabigol Tenemos a Everson A Everton perdón Tenemos a De Arrascaeta Al Uruguayo Tenemos a Jorge A Bruno Enrique Si no me equivoco estos son los mejores jugadores del Brasileirao No lo sé chicos Pero ahí lo tenemos Konami va a meter esto Y pueden ver las medias también ¿no? La verdad es que esta aplicación nos sirve tremendamente para ver las medias Podemos ver que Dudu llega a media 95 Tenemos a Gómez Que llega a 95 también Tenemos a Thiago Volpi Que solo voy a ver las medias hasta cuanto llega a 91 Tenemos a Gabriel Barbosa Que el crack llega a media 96 Tenemos al gran Everton Que llega en este caso a media 92 O a ver a ver a ver a ver Everton a ver si me deja Pero porque ya no Ah no 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 es que ya no me está dejando acá Tenemos a De Arrascaeta También que nos llega a media 96 Tenemos a Jorge El jugador en este caso Si no me equivoco Del Santos Media 96 La gran mayoría llega a 96 La verdad es que Son cositas que yo no No lo no 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 lo logro entender Bueno No sé por qué Konami coloca esas medias Y al último que tenemos es al Eh Jugadorazo del Flamengo Que en este caso es Bruno Enrique Que llega media 95 también Luego chicos Otro club selection que va a salir en este caso Es el del Manchester United Y que tenemos a Young Que es ahora mismo media 85 Y si le subimos llega a media 90 Vamos a ver rapidísimo los diferentes jugadores Tenemos a Davidcito de Gea Que llega a 94 Que últimamente la verdad es que La El desempeño de David de Gea No es el mejor chicos Y es un lamentable la verdad En este PES 2020 Luego tenemos a Fred Que llega a media 92 Ustedes van viendo que jugadores tenemos ahí Tenemos a Lindelof Que llega a media 94 Tenemos este Krake Rashford Que yo lo tengo jugador destacado Y déjeme decirles chicos Que es uno de los mejores de este PES Yo me atrevería a decir chicos Que en su posición Es uno de los mejorcitos Tenemos a James Que llega a media 90 Este si es bola doradita Tenemos al gran Bisaka Cuidado con Bisaka Que llega a media 94 Tremendas Tremendo Tremendas stats La verdad Los que tiene este crack Vamos a seguir viendo Pero que ha pasado acá Porque se me sale Y el último en este caso Que vendría a ser McTominay Que llega a media 93 Vamos a seguir revisando Los otros jugadores Que van a llegar en el Arsenal En este caso En Club Selection del Arsenal Tenemos a Sokratich Que en máximo nivel Llega a media 94 Tenemos al gran Mesut Ozil Que tristemente Lo han Por ahí una noticia Muchos se habrán enterado Que en China Pues decidieron retirar A este jugador Porque hizo unos comentarios La verdad es que Que poco más nos importan A nosotros los comentarios Pero es la noticia Que hubo Llega a media 93 Tenemos a Uno de los mejores jugadores En cuestión de rapidez De velocidad Que en este caso Es Pierre-Emerick Aubameyang Que llega a media 95 Tenemos al gran Leno La verdad es que Hay lluvia de bolas negras Chicos Nuevamente esta semana Tenemos con media 93 No es uno de los mejores porteros Pero ahí está Tenemos a Kolasinac Que llega a media 94 Tenemos a Maitland Niles Este es joven promesa Si no me equivoco 22 añitos Llega a media 91 Tenemos a Nicolás Pepe Nicolás Pepe Yo creo que si Nicolás Pepe Ahí media 96 También Uno de los mejores jugadores En su posición Yo creo Promesa Joven Y tenemos al uruguayo Al uruguayo Torreira Que llega a media En este caso 95 Seguimos revisando Los jugadores Y tenemos al gran Napoli Nuevamente Y acá podemos ver Al jugador Mertens Que llega a media 94 Tenemos al gran Manolas Que llega también A media 94 Tenemos a Malkuit Bueno Malkuit ahí Media 92 Tenemos al gran Insigne La verdad es que El del Napoli Yo poco lo utilizo Pero si les interesa Estos jugadores Llega a media 95 Tenemos al gran Sielinski Que llega a media 95 Otro pedazo de jugador Tenemos al gran Mert Que llega a media 94 Chicos Tenemos al gran Fabián Ruiz Mira mira Media 94 También Y al gran Di Lorenzo En este caso Que llega a media 92 Tremendo La verdad Las stats Del Napoli Llegamos a los últimos Tres club selection Chicos Y en este caso Van a ver Que tenemos al gran Inter Que en este caso Tenemos al gran Handanovic Que va a llegar a media ¿Cuánto va a llegar Este crack? A ver si me deja Creo que no me deja Pero 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 porque no me deja O ya no llega más O ya no llega más Tiene media 91 Pero me parece raro Porque no me deja Ya subir de media Bueno ahí está Seguimos con el gran Diego Godín Que si me deja Media 95 Tenemos a Kandebra Que llega a media 91 Tenemos al gran Lukaku Yo creo que por este Por este delantero Si puedo ir Porque Lukaku Es brutal Chicos La verdad es que es brutal Sus stats Tenemos al gran Brozovic Otro jugadorazo Que llega este día Domingo 93 de media Tenemos a Lautaro Que muchos lo Muchos dicen que se va Para el Barça No sé que pueda llegar A pasar Pero ahí tenemos Media 96 Tenemos al gran Sensi Bueno ahí tenemos A Sensi Con media 93 Y al gran Skriniar En este caso Con media 96 Seguimos chicos Revisando Y tenemos Al gran Chelsea También tendremos Club Selection Del Chelsea Como están viendo Esta semana Vamos a tener De De Italia Y vamos a tener También de Inglaterra Tenemos al gran Azpilicueta Con media 94 Al máximo nivel Tendremos al gran William Este era un jugadorazo En el PES 2019 Yo recuerdo En velocidad En todo No sé por qué Este PES 2020 Como que no lo logro utilizar O no me No me logro acoplar A William Media 94 Como ven Tenemos a Kepa Portero Por ahora titular De la selección De España Hasta que Deje a recuperar Su puesto Tenemos a Jorginho Con media 94 Tenemos a Kanté Este crack La verdad es que También es otro Es otro para destacar Chicos Media 94 En el medio campo Pues se recorre Todo el medio campo Tenemos a Tomorí Tomorí Con media 91 También esta semana Va a llegar Y tendremos al gran Abraham Otra joven Promesa 22 añitos Media 94 Y para ir finalizando Chicos Tenemos al gran Mount Que en este caso Como ven Tiene media 96 Luego tenemos acá Otro del Arsenal Que en este caso Acá me aparecen Otros diferentes Yo creo No sé por qué Acá la aplicación Aparece que tenemos A David Luiz También Acá puede ser Con media 94 Pierre America Aubameyang Con media 96 La cassette Con media 95 Será que va a salir Dos del Arsenal No lo creo Pero ahí tenemos Al Leno Héctor Bellierín No estaba en el anterior Ahí tenemos Media 95 Dani Ceballos Que lo tenemos Con media 95 Tierney Que en este caso Lo tenemos Con media 95 Y Wendousi Con media En este caso 87 Que me aparece Acá Pero no sé Por qué no sube Es que hay Algunos Alguna cosa Que no me deja Acá chicos Pero como han visto Tendremos Estos Group Selection Que la verdad Es que Esta aplicación Chicos Sirve de mucho Si ustedes quieren ver Qué jugadores En este caso Hasta qué media Llega cada jugador Y todo ello La verdad es que Yo les recomiendo Chicos Si ustedes quieren saber Y como ven Pues acá tenemos Los club El club Selection De esta semana Que ustedes van viendo Ahí Ahí tienen a Cristiano Ronaldo Con media 99 Y pueden comparar Diferentes jugadores Como lo están viendo Chicos Totalmente Recomendable 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 Esta Esta aplicación Y como ven Chicos Estos vendrían A ser los jugadores Que esta semana Vamos a tener La verdad es que Es una lluvia Pero lluvia En este caso De bolas negras Yo no sé Konami Qué pueda llegar a hacer Es que quiere Que nos dejemos El partner Pero de todas maneras Yo creo que voy a ir Chicos Esta semana A mí en lo personal No sé ustedes Voy a ir por el Por Lukaku Yo creo que me he quedado Encantado Con la media Que llegue este jugador 95 de media Y yo creo que Para que pueda tener De recambio En este caso Remplaz de Robert Lewandowski Yo creo que Puede ser una buena opción Y como lo ven Pues chicos Tiene brutales stats Inclusive en este caso En la aplicación Ustedes pueden ver Todos estos detalles Así es que Mis queridos cracks La verdad es que Mañana O mejor dicho Claro El día domingo Espero que lo aprovechen Al máximo Y pues puedan sacar A los jugadores En este caso Que ustedes quieran Nada mis queridos cracks Un buen like Se les agradece En este video Ya saben chicos Que sigan apoyando Los videos Como lo siguen haciendo La verdad es que Muy agradecido Con todos ustedes Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!